En un operativo simultáneo, la Procuraduría de Justicia de Michoacán aseguró una fábrica clandestina de tequila pirata y una distribuidora de vinos donde se comercializaba el producto apócrifo. También detuvo a cinco personas que administraban y realizaban trabajos propios de los dos negocios. Mediante un comunicado, la dependencia informó que estos lugares eran operados por integrantes de una organización delincuencial, por lo que con esta acción se asestó un duro golpe a su estructura financiera. Para Coasar TV, Sandra Saenz. El gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, advirtió que en su administración no se permitirá la corrupción ni algún vínculo con el crimen organizado y si alguno se sale con la suya, será castigado conforme a la ley al ser descubierto. No vamos a permitir en esta administración ningún vínculo con el crimen ni tampoco actos de colectivo. Al inaugurar los trabajos de la tercera reunión ordinaria de los síndicos municipales, el mandatario estatal dijo que permitir un solo acto de corrupción podría contaminar a todo el órgano del gobierno. Con información de Andrea Fernández, informa Coasar TV. El número de secuestros en el mes de julio disminuyó de manera considerable, informó el Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes. Ya en el mes de julio podemos llegar a la cifra de 1. Es un dato bueno, es un gran dato, pero ahora es muy importante que podamos hacer una tendencia que se mantenga tres, cuatro meses y que no solo lo tengamos en un solo mes. Durante su discurso emitido en la sesión extraordinaria de síndicos, Castillo Cervantes informó que la confianza generada entre la población por las autoridades permitió que en este mismo mes se presentaran 700 denuncias de secuestro registradas en años anteriores. Con información de Felipe Bárcenas, informa Coasar TV. Jorge Gabriel Pita Arroyo, síndico de Pátzcuaro, descartó su participación en algún video o hecho que pudiera involucrar a la alcaldesa Salma Carrum con el crimen organizado. No, definitivamente no. Yo creo que cada quien se pone el saco si siente que le queda. Entrevistado en el marco de la inauguración de la tercera sesión ordinaria de síndicos, Jorge Gabriel Pita Arroyo informó que Salma Carrum continúa con la mejor disposición para atender el llamado de las autoridades cuando se lo soliciten. Con información de Andrea Fernández, informa Coasar TV. El secretario de Educación en Michoacán, Armando Sepúlveda López, exhortó a los normalistas a que dejen vivir en paz a la ciudadanía y a que recapaciten en sus formas de exigir que se rompan lineamientos marcados por la ley. Los normalistas tienen que sujetarse a un proceso que está inmerso en una ley, que es la ley de ingreso al servicio profesional docente. Nosotros como michoacanos, como morelianos, tenemos derecho a vivir en paz. En entrevista al funcionario estatal recalcó que la dependencia a su cargo no pagará la fianza de los cinco estudiantes normalistas consignados por vandalismo el pasado lunes. Con información de Felipe Bárcenas, informa Coasar TV. Con el reto principal de lograr una mejor aplicación de los recursos y el respaldo total a todos los grupos vulnerables del Estado, principalmente los niños, para evitar que se repiten casos como el de la gran familia de Zamora, Catherine Ettinger rindió protesta como presidenta del sistema DIF en Michoacán. ¿Protesta usted cumplir y hacer cumplir como presidenta del patronato y de la Junta de Gobierno del DIF Michoacán en el marco de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado de Michoacán de Ocampo, las leyes que de ambas emanan, los reglamentos, objetivos de operación y demás normas relacionadas con este patronato y Junta de Gobierno? Bueno, si así lo hiciera, que la sociedad se lo reconozca y si no, se lo demanden. Felicidades. Tenemos el gran desafío de definir cómo hacer más eficaz nuestra tarea, aprovechando mejor los siempre escasos recursos con que contamos. Las necesidades de la gente día a día son más, así que nuestro reto es optimizar, potencializar e invertir los recursos económicos. En un evento encabezado por su esposo, el gobernador del Estado, Salvador Jara Guerrero, y el comisionado de Seguridad, Alfredo Castillo, la nueva presidenta del DIF, agradeció a la directora de la institución, Ana Compeán, la labor que realizó en la adaptación de la casa hogar Vivan los Niños. Con información de Oscar Suárez, Informa, Cuasar TV. Con la finalidad de reforzar métodos que coadyuven a disminuir la deserción escolar entre estudiantes que ven en los números un reto difícil de enfrentar, se lleva a cabo en Morelia el vigésimo segundo encuentro de profesores de matemáticas de nivel medio superior. Sabemos que existe el problema económico, que es el principal, y también el problema de seguridad que tenemos en nuestro Estado, pero mal daríamos si echamos la culpa nada más a esas situaciones y no pusiéramos lo que está de nuestra parte para disminuir, para hacer que... Organizado por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, este encuentro busca en ocho talleres y conferencias reforzar entre los docentes los conocimientos que en esta materia impartirá entre los educandos. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Cuasar TV. Con una inversión de 275 mil pesos y una capacidad para 450 ranas, este miércoles la Facultad de Biología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo inauguró un ranario experimental. Las necesidades son las de los productores, que hace falta transferencia de tecnología en aspectos de reproducción, en alimentación, en aspectos muy técnicos, ¿no? Decía de poblaciones, en las tinas que utilizan ellos, y son básicamente problemas técnicos. Se espera que en los próximos meses la capacidad del ranario se incremente para así poder contar con más especies para su estudio y reproducción. Para Cuasar TV, Andra Fernández. Con la participación de los 70 productores de Chile de la región y 18 expositores del producto ya procesado, se llevará a cabo en Queréndaro, Michoacán, la décima tercera edición de la Feria del Chile. Se dio muy buena cosecha. Alrededor de unos 70 agricultores están ahorita de chileros, chileros, agricultores de chileros. Tenemos alrededor de 18 expositores. Cada quien, pues, igual saca su marca, saca su mole, su capón. Esta feria, que se llevará a cabo del 8 al 10 de agosto en la cabecera de este municipio, contempla generar una derrama de más de 10 millones de pesos y promover los productos en busca de generar la comercialización en el extranjero. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.